Caronal de abalí, 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 ¡ay! ¡Woo! ¡Woo! ¡Pasea perita, cerquita la bala! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston, yo soy Chad, continuamos la historia de Rayman Origins. Continuamos porque no sabíamos qué iba a acontecer, muchachos, porque nos dejaron bastante... ¡Ah! Con la duda, ya rescatamos a las ninfas, ya rescatamos todo eso, y ahora las ninfas nos dicen... ¡Rescaten a los Cuatro Reyes para poder abrir una puerta! ¿Por qué no lo pudieron decir desde el principio si andábamos por ahí, demonios? Lo único bueno, muchachos, es que nos tocan puros nivelitos de Viro el Mosquero va a ser el protagonista de este lugar, muchachos. De este mágico lugar, muchachos. Viro el Mosquero nació para ser una estrella, así es que el día de hoy lo será, muchachos, con todo, ¡las de la ley! ¡Vámonos, vámonos agarrando todo! ¡Ay, necesitamos corazoncito, muchachos! ¡Necesitamos corazon, sirri! ¡Vámonos! Vértebra, vértebra, aquí le pegamos, aquí le pegamos. ¿Y por dónde es? ¡Ay, es por acá! ¡Ah, podríamos romper arriba! ¡Ah! ¡Oh, demonios, hay muchas cosas secretas! ¡Ya me pegaron, malditas, eh! ¡Malditas chingadritas, ustedes! ¡Oh, ahí está, perfecto, perfectivity hips! ¡A ver, a ver, entonces! ¡Ah, shit! ¡Ni chance, ni chance me dieron de presentarme, ni nada! Ustedes están muy, muy acelerados, ¿eh? ¡Órale! No te ibas a salvar, perry, no te ibas a salvar. A ver, entonces, les comentaba, muchachos, hay cuatro reyes escondidos y tenemos que abrirlos. Afortunadamente, son niveles distintos. Son las mismas, los mismos, este, temas, por así decirlo. Pero son distintas las, las, las cosas que están ahí, porque nada más sería horrible. Sí, ahí voy, ábrete, ábrete, ay, güey. Sería horrible si de repente nos hicieran jugar una y otra vez el mismo nivel. ¡Ay, güey, ay, güey, Dios de mi vida, muchachos! Me acabo de meter en un desmadre porque yo no sabía que iba a estar así de pesado, ¿eh? Yo no sabía... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, no seas cabrón! ¿Cómo la pones ahí, huevón? Es que tenía que dispararle, demonios. También no me di cuenta, muchachos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, espérate! ¡Hija de...! Esas cosas rebotaron por todos lados, muchachos. Esto está complicado, ¿eh? Está complicado. Todo rebota, así es que mucho cuidadito, mucho cuidadito por donde ponemos nuestras alitas. Porque esto va a estar muy, muy loco, muchachos. Muy loco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítate de ahí! ¡Eso! ¡Ay, mi corazoncito! ¿Dónde andabas, muchachos? ¿Dónde andabas? Esto va a estar complicado, muchachos, ¿eh? Nada más han pasado unos pequeños... Llevo, llevo como cinco segundos de este nivel y se está poniendo, pero grosero, ¿eh? ¡Grosero, muchachos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérate, espérate que estoy en intestinos de alguien, ¿o qué chingados? ¿Eh? Yo no acepté que alguien me comiera. ¡Ay! Aguado, aguado, aguado. ¡Opa! ¡Eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Pensé que iba a morir, muchachos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense! ¡Oh, shitballs! ¡Ah, malditas cositas! Ustedes tienen que estarse quietas, pinches moscas, caramba. ¡Uy! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Ya no tengo nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poquito, por poquito, garletas! Y no la contaba, y no la contaba... ¡No, no, no! ¡Corazoncito, ven aquí, muchacho! ¡Eso! ¡Eso, aguado, aguado! ¡Que esta cosa está...! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, vamos en plena oscuridad! ¡También no se pasen de lanza, eh! ¡No se pasen de rosquilla! ¡De rosquilla! ¡Aguántame! ¡Siento como emparedado de Jill, muchachos! ¡Ay, aguanten, aguanten! ¡Porque ya estamos...! ¡Ay, güey! ¡Es que también por qué te vas por ahí! ¡Te pudiste ir de este lado! ¡Mira el mosquito! ¡Demonios! ¡Ay, güey! ¡Demonios, demonios! ¡Aquí mis peores enemigos son estas cosas! ¡Olé! ¡Exploten, exploten! ¡Vengan acá, chingadas mosquitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí está! ¡Pasando, pasando, pasando! ¡Con permiso! ¡Ven aquí! ¡Echo! ¡Adiós, Nicanor! ¡Se ha ido! ¡Ya hemos conseguido al menos este nivel! ¡Vámonos! ¡Mira, mosquito, muchas gracias! ¡Te volveré a ver en escasos segundos! ¡Es que allá voy! ¡Allá voy! ¡Compers, compers! ¿Qué hay por aquí? ¿No hay nada? ¿No hay nada secreto? Tengo que estar revisando todo, muchachos. ¿Qué tal si por aquí hay algo ahí que... Que están ahí... ¡Escondiéndome! Pero creo que lo pasamos. Creo que lo hicimos muy bien. 228 cositas. Se me hizo bien, se me hizo bien. Vamos a ver si es suficiente para que nos den... Al menos dos de esas cositas. 200... ¡No, ma! Quedamos cortos, quedamos cortos. Bueno, bueno, ni modo. Se hace lo que se puede, muchachos. Nos vamos en el siguiente... En el siguiente nivelito de Viro el Mosquido. ¡Allá vamos! Aquí estamos, muchachos. Otra vez Viro un gustazo. Apenas nos acabamos de ver y ya estamos dándole de nuevo. ¡Cómo no, muchachos! Esto va a ser uno en cada nivel, muchachos. Ya vieron que tuvimos un nivel de música, un nivel de... Sepa el demonio que... Ya saben, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Tú también, Pate, Pate, tú que andas aventando, eh. ¿Tú que andas aventando, muchacho? ¡Ay, güey! ¿Dónde están las cositas? ¡Pram, pam! ¡Rip, rip, rip! ¿No hubo? ¿No hubo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¡Sáquese, sáquese, mijo! ¿Qué me avienta fuego? ¡Ah! O sea, el que tenía que golpear es a él mismo. El que lanzaba fue Girry. ¡Va, va, va! Me late, me late. Me agrada, me agrada. ¡Oh! Mil pies, chiquirriquis. ¡Ay, cabrón! No les di. ¡Ja! Eso. Pate, 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 que aquí tenemos una cosilla ahí. Vete, primero eres tú. ¡Oh! ¡Esa era una trampa! ¡Mamabilia asquerosa! ¡Los van a ver, van a ver! ¡Hijos de su madre! Era una trampa, ¿vieron? Está... ¡Ah, perro! Te metiste con corazoncito, cabrón. Te metiste con corazoncito. Pudiste haberte metido con quien... A ver, aquí, ven aquí. ¡Ah! No le di. Maldita sea. Pude haberte utilizado para mi favor. A verte, ¿verdad, muchachos? ¡Ay! Aquí hay unas cos... ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Qué pinches chingaderos! ¡Ay! ¡Aléjense de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por qué?! ¡Ah! He visto la luz! ¡Vi la luz! Ya vi dónde era, muchachos. Teníamos que golpear pasando el túnel para que se activaran esas ondas. Es que en un nivelito... De hecho, el nivel previo en este mundo de este... ¿Cómo se llama? De este nivel era que teníamos que huir de una especie de... ¡Oh, shit! De una especie de... Como de plaga, muchachos. Y entonces, la única forma de hacerlo, porque son imbatibles, o sea, no después pegar ni disparar ni hacer más que nada, era dándoles como una especie de gunk. Ahorita lo vamos a ver bien. Una especie de gunk, y con ese, básicamente... ¡Ay, corazóncito! ¡Uy, güey! Y con ese, básicamente... ¡Ay! ¡Tatatara! ¡Tan, tan! Este... Pues, básicamente, hacía que esos cuates retrocedieran, ¿no? ¡Ah, demonios! ¡Se me fue! ¡Maldita sea! ¡Ustedes tienen la maldita culpa! Hace rato, ustedes se deshicieron de corazóncito. Ahora, la venganza es dulce. A ver... ¡Hop! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Ah, shit! Fue suficiente, bueno... Algo es algo, muchachos. Algo es algo. Estas, mira, estas... ¡Ah, qué perro eres! ¿Por qué, chinga? Esa merengues, esa merengues, chinga, esa... Con eso podríamos liberarnos de esas mosquirris. Ya vimos que las mosquirris en este nivel anterior del mosquiro... ¿Te vieron mosquiro? Bien, todos corazoncitos, chingada madre, eso. ¡Sáquese! ¡Eso, maldita sea! ¡Aléjese de mí, aléjese! ¿Qué tal si son malos, muchachos? ¿Qué tal si...? Tú también, chingada madre. ¿Por qué no, verdad? Ven aquí. ¡Uop! Bien, entonces, casi le doy, casi le doy. Espérate. ¿Me tendría que deshacer de cada uno de ellos o algo así? No tengo idea, muchachos. No tengo idea y no quiero... ¡Ah, shit! Aquí estabas tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, shit! ¡Ni modo! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro ahí! ¡Ay, ay, ay! Creí que iba a morir. Pero estamos bien, estamos bien. ¿Podré absorberlas, esas madres? Estas no creo, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Uy! Es que todas las, todas las, este... ¡Ay, güey! ¡Vete a ver! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ah, sí me tocó! ¡Ah! ¿Y por qué me atreviste a tocarme cuando... ¡Oh! Justo cuando estaba agarrando un corazoncito. ¡Caramba! ¡Shitball! 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 ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Oh! ¡Maldita sea! Ven aquí, perro. Ven aquí, perro. ¡No! 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 ¡Ay, hijo de tu madre! Pensé que me iban a regresar desde el inicio, muchachos. Afortunadamente no fue el caso. Afortunadamente fue hace... Aquí... Hace un momentito. No hay problema de eso. No hay problema de eso. Eso estuvo leve la nieve. Ven aquí, cabrón. Ven aquí tú, hijo. Porque si va a ser un parísimo. Ahorita que se toquen los chingadazos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, eso. Mientras, al menos ya salgo. ¿Ya salgo? Ya no es cualquier cosa. ¡Ay, güey! Estos güeyes están locos. Y no los puedo absorber. Es lo malo. Estos güeyes... No, no, ven aquí, ven aquí. No, no, no. Uno de ustedes, venga para acá. Es que esos güeyes son los efectivos. Aguado, aguado. Acuérdense. Aquí aparece un cabrón, ¿eh? Hay que adelantarnos a todo. Porque si no nos va... Nos va a hacer la vida imposible. Nos va a pegar, nos va... ¡Eh! Fintita, Fintuki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, eh, muchachos? ¿Qué pasó ahí, chavo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué idiota soy! ¿Por qué me fui a meter? ¡Ay, bendito, bendito! Dos quince, muchachos. Ni a madrazos vamos a sacar... ¡Dios! Pero nos quiero... Ni a madrazos vamos a sacar... Los... La perfección en estos niveles, muchachos. Es que estos, ya les dije, se rejuegan y se rejuegan y se rejuegan, muchachos. Por eso me sorprendió mucho que ahora que me pedían a los reyes, esos cuatro reyes y la chinga, los tengo que salvar de cada mundo. La verdad sí pensé que me harían rejugar los mismos niveles. Porque, pues, decían, tienes ataques nuevos, tienes nuevas habilidades, entonces rejuega a esas madres y ahora salva a los malditos reyes. Afortunadamente, pues, ya vimos que es diferente. Pero, aún así, eso era mucho de los juegos de antes, muchachos. De ponerte a jugar un buen de veces. Porque, al menos, yo creo que el acceso y eso que estamos hablando de dos mil... Dos mil once. Mira, hay un pinche tesorito. Lo vamos a dejar para después, muchachos. Ahorita es puro Viro el Mosquiro. Aguanta, aguanta. Ya sé que hay tesorito ahí, pero aquí vamos a los lagos deliciosos. Ahora, Viro el Mosquiro. Estás que ardes. Les decía. En los juegos de antes tenían mucho esa costumbre de hacer que el juego lo repitieras una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso, eso te entrenaba. Ay, güey. Vete, pete. Shit, vientos. Ahí está. Vámonos de una vez. Eso te entrenaba, muchachos. O sea, te ponía a decir, a ver, sé persistente, mi hermano. Ay, ven aquí, carnal. Ven aquí. Vertebra, vertebra, vertebra. Aquí me va a seguir esa mano. Ah, no lo activé. Soy un dios. Yo soy... Ay, carnal. Ya valía, ya valía. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Pasé a peritas! ¡Cerquita la bala! Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¡Quítense! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Vais a gruritas o qué onda? Ahí nos vemos. Adiós. Ya me voy. Ay, hijo de su madre. Entonces hacían que... ¡Ay, cabrón! No seas cabrón. No seas cabrón. ¡Uy! ¡Ay! ¡Viene el fueguito! ¡Ay, shit! ¡Me voy a morir aquí! ¡Ah, sí! Es que me moría de una u otra manera, muchachos. Honestamente, tenía que correr como loco. ¡Debente, de vencial! ¡Corre! ¡Yu! ¡Uy! La ando haciendo, muchachos, pero de una manera impresionante. ¡No! ¡Sí me dio! ¡Ah! ¡Fa! ¡Hijos de su madre, muchachos! Esto está cañón. ¿Ya vieron que tuve que arriesgar a mi corazoncito, muchachos? Porque el fuego venía, pero como loco. ¡Uy! Aguado, aguado. Eso, ya le pegué. ¡Adiós! ¡Adiós, Nicanor! Este se muere, este se muere. ¡Eso! No hay problema, no hay problema. Y entonces te hacían persistente, muchachos. O sea, te decían, ¿sabes qué? Continúa, sigue jugando hasta que te lo prendas, muchachos, ¿no? Y yo así como... Bueno, era muy complicado. Todo era muy complicado. Y ya querías, querías llorar, ¿no? Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Porque ahí perdí una vidurria. Bueno, a un corazoncito, vaya. ¿A quién me mataron? ¿Quién me pegó? ¿Qué? ¡Ay, güey! No. ¡Ay, güey, güey! Aguado. ¡Ah! Ya vi que me pegó. Aguanta, aguanta. ¡Oh! ¡Sáquese al demonio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, maldito fuego! Y pues no sé si eso sirve para los nuevos juegos, muchachos. Pero al menos te mantienes con una actitud de tengo que pasar a esta madre sí o sí. O sea, perseverancia, vaya, ¿no? Hay veces que sí ya de verdad. Que estaba leyendo que muchas personas dicen en este momento, está bien jugar en fácil. Está bien hacer esa madre. Y la verdad, sí, tienes razón. Hay pocas que... ¡Ah, fuck! ¡Ay! Voy a morir. Espérate, espérate. Ahí está. Continúo la idea. Ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Ay, güey! Espérate. ¿Ya habrá acabado? Sí, creo que sí. No me digas que vamos contra algo malo. ¡Ah! A la baraja. O sea, me va a dar un pinche calenturón de aquellos, ¿eh? Pasé de estar en el fuego al hielo. Me voy a enfermar, cabrón. Me voy a enfermar. Y les voy a pasar la cuenta a ustedes, cabrón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! Ahí está, ahí está. Entonces, les decía. Tiene que ser así, muchachos. Y entonces, decían un artículo. No me acuerdo dónde, Demonios Lobby. Pero el artículo decía que está bien jugar en fácil. No está bien también que te estreses para jugar un maldito jueguito. Y está chido, ¿no? Que se diviertan, que te sientas chido, que digas, ¿sabes qué? A mí me encanta este juego, pero también no me voy a estar... ¡No seas cabrón! ¡A lo más rápido! ¡A lo más rápido! ¡No! ¡Shitballs! ¡Hijos de su madre! Ahora entienden, muchachos. Ahora entienden por qué a muchos les gusta jugar en fácil. Porque quieren disfrutar el juego. Quieren vivir la experiencia, básicamente. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estás ahí como de... ¡Ah, diablos! Me va bien frustrado como yo. Es porque soy alguien que le gusta sufrir, muchachos. ¡Ah, shitballs contigo, caramba! Ahí está, ahí está. Sí, muchachos, ¿no? O sea, me propongo... Ahora esa madre de atrás, ¿qué es? ¿Qué eres tú? ¿Y por qué estás tan enorme, cabrón? ¡No! ¡Te vas a comer esa madre, hijo de tú! ¡Voy, güey! ¡Apetito, carnal! ¡Mira nada más! ¡Vuértebra! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dios, mejor me pongo por... ¡Ah! ¡No más! ¡Joder! Me anticipó, pero perfecto. Yo creo que dijo... Mira, la mayoría se va a echar para atrás. Y va a estar ahí todo chafa. Y digo, ¡tómala que me caigo! ¡Me eches talactita enorme en el trasero ahí! ¡Vuértebra! Entonces vamos por aquí. ¡Guado, guado, 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 guado! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Tus corazoncito! ¡Ahí estabas, mijo! ¡Ahí estabas! ¡Oh, no más! ¡Está enorme! ¡Está genial! Así que, muchachos... Si de repente tienen que bajarle la... ¡La! ¡Ay, cabrón! La dificultad a su juego... ¡No se preocupen! ¡No hay problema! Nadie los está viendo de estas maneras. O sea... Ustedes digan, ¿saben qué? A ver, a ver... Volteen para acá, para allá... ¡Ah, ah! No, no hay nadie. No hay nadie. Así que... ¡Ah, shit! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Se veía muy sospechoso ese lugar y aún así decidí ir. Bueno, ahí está. ¡Ay, güey! ¡Bendito sea el Señor! Así que, Viro el Mosquiro... ¡Lo hicimos! Y no le bajamos la dificultad. Así que... ¡Corre, vámonos! ¿Cómo demonios no? Sí, el chiste es que ustedes disfrutan el juego. Es que se la pasen chido. Se la pasen bien con la historia. De hecho, en el juego que tuvimos en el canal de Liberated, donde ahí era como una historia de un cómic y toda la onda, al inicio del juego me pedía, me decía, ¿quieres jugar? O sea, ¿quieres estar ahí chido con el juego? ¡Oh! ¿Quieres disfrutar de la historia? Y eso también se vale, eso estaría chido. Y entonces, ¿qué significa eso? Que te... Como que te dan menos responsabilidad a la hora de disparar. Yo sé que dicen, ¿pa' qué chingas compras un juego si vas a estar...? Si no lo vas a jugar y nada más vas a estar viendo. Bueno, ya afortunadamente en estos tiempos hay demasiados tipos y... ¿Cómo se llama? Y diferentes ondas de juego, muchachos, ¿no? Ya es todo, todo se puede, todo se puede en esta onda, muchachos. Así como nosotros vamos a pasar al siguiente nivel de Viro el Mosquiro. Vamos al agua esta vez, creo. A ver, vamos. Este es el... Espérame, espérame, espérame. Tiroteo submarino. Mmm, mmm, suena pero bonito. Suena pacífico, básicamente. Así es que vamos a estar aquí un ratito. Ojalá todo salga bien. Viro, ¿dónde estás, Viro el Mosquiro? Ahí estás. ¡Ching! Ay, pero quería caer así como con estilo. Espérame tantito, ahí te va. Uno, dos, sí. ¡Oh! ¡Ah, shit! El último, el último, el último. El último ya, el último ya. Ahí voy. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay, oh! Mosquiro. Vámonos. Ay, güey. Aguado, aguado con los piquitos. Ahí abajo, ¿eh? Cuídate, corazoncito. Vente ahí. Vente, mijo, porque te voy a necesitar, carnal. ¡Hay picos por todos lados! Maldita sea. ¡Ay! Mejor me hubieran puesto nadando aquí, güey. Creo que soy más hábil. ¡Oh! Adiós, Nicanor, con estas madreolas, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ni modo, ni modo. Hay veces que... ¡Uy, güey! Ya no alcanzaba a golpearlas, ¿eh? Ya no alcanzaba, muchachos. Me andaba yendo de largo. Quítate tú, biche pececito. ¡Ay, güey! Este perro asqueroso. ¡Oh! ¡Shitballs, shitballs! ¡Oh! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! Lo único que me gusta de este lugar es que los pececitos están cantando, muchachos. Apoyándome, diciéndome, ¿sabes? ¡Uuuu! ¡Oh, diablos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Porque esto se va a poner... ¡Ugly! Esto se va a poner ugly, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Se me fueron esas más! ¡Qué bueno que me di cuenta en el último momento! Aguado, ahí están otra vez, ahí están otra vez, ahí están otra vez. Vengan, protéjanme, por favor, protéjanme. ¡Ay, güey, ay, güey! Aguado, aguado, porque esto se pone intenso. Esto se pone locochón. Aguado con las chingadas picos. Se me están yendo, ¿eh? Se me están yendo. ¡No, Viro! ¡No agarraste a nadie, güey! Ni modo, ni modo. Aquí sí, aquí sí, destránpate, muchachos. Destránpate. Ahí está. Tenemos más corazón. ¡Ay, güey! ¡Me espataste tú, cabrón! ¡Oh, oh! ¡Creo que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, güey! Pensé que él era la fuente de vida, muchachos. Ya me estaba muriendo. Entonces, estamos recargados los... ¡No, no, no! ¡Aléjense, aléjense! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Me atorré! Aguado, aguado. Tenemos protección, muchachos. ¡Tenemos protección! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso me agaché! ¡Apreté todo, muchachos! Aguas, aguas, aguas. Yo dije, no, ahorita, la pasamos bomba porque los pinches... ¡Ay, güey! Esta madre... ¡Uy, uy! Está una manita ahí. Y dije, la pasamos bomba porque los pesitos están cantando con nosotros. Pero ahora... ¡Uf! Fíjate que esta misma onda de oscuridad, de misterio y de música clásica al fondo, muchachos... ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Salimos! Me recuerdo un nivel de Edward Jim, el 2, muchachos, donde te conviertes en una especie de... De salamandra o algo así. Y de fondo está el... ¡Oh, shit! La sonata de luna de Beethoven, muchachos. Ahí dándole con todo demonio. Es una obra maestra. ¡Oh, shit! Y ahí, güey, agarra todo, agarra todo, sin que te maten, muchachos. Ahí está. La verdad, ese juego estaba muy raro y les digo que muchas cosas, siendo como que esa... Esa vibra en este juego, muchachos, seguramente le pidieron algo ahí al buen Jim. ¡Mira! ¡Ya acabamos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, chingado! Viro, lo hiciste muy bien, muchachos. Este fue tu programa, fue tu especial. ¡Especial de Viro el Mosquiro! ¡Viro, mira! Ahí está su carita. Bien feliz. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te dejamos, muchachos? No sé, ahora sí, si te vuelvo a ver. Pero si no te vuelvo a ver, pero me deja hacerte unas cosquillitas ahí. ¡Yi! Ahí no, ahí no era. ¡Ahí! Ahí está, muchachos. ¡Ahí nos vemos! ¡Viro! ¡Nos vemos, muchachos! Desea de suerte, porque lo que sigue va a estar perro. Va a estar perro. Que tenemos que rescatar Reyes y la chistosa. A ver qué hay por acá. Me muero, ¿no? Ahí está. Todo, güey. Ahí está. Tenemos que rescatar Reyes para poder poner esto en marcha y llegar al final, muchachos. Demono, me está desesperando. Yo dije, bueno, está cortito el juego. Ya estamos todos relax ahí dando la vuelta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Tenemos que seguir y continuar esta onda hasta rescatar lo que más se pueda. Pero estuvo chido. Estuvo muy buena esta onda de Virul Mosquiro, muchachos. Me mantuvo entretenido. Solamente vamos a darle ahí una pequeña vista. Un pequeño vistazo a lo que viene después de Virul Mosquiro, ¿no? Vamos a ver que... Porque ya abrimos un tesorito. Ya tenemos esa. A ver, que sigue, que sigue, que sigue. Según esto tiene otros niveles. ¡Uh! Ah, jalá baraja. ¡Mira! ¡Ahí está otra vez! Bien, tú, muchachos. Ya vieron, ya vieron. Tenemos que ayudar otra vez a las ninfas. A, no sé, a matar ese monstruo seguramente. Porque hacer... No sé, se acuerdan. Al principio ya están como deteniendo a una especie de... De ahí de... Enredadera malévola. Y ahora es un monstruo literal. Es un monstruo, muchachos. Así que tenemos que... Continuar con nuestra aventura, muchachos. Pero este capítulo ha llegado a su final. Porque nada más era el especial de Virul Mosquiro, muchachos. Se rifó como los grandes. Y continuaremos en unos días más, muchachos. Pero mientras... Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más me animó, les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días ya estaremos muy cerca de conseguir a los reyes. Y obviamente el final del maldito juego ya. Ya se huele. Ya se palpa. Así es que lo veremos ahí, muchachos. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver y apoyar este canalito. Con su like. Con su compartida. Con todo, muchachos. Ustedes son especiales. Son lo mejor de la maldita vida, muchachos. Así es que yo me voy. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bye.